Yo sabía que todavía no era momento de decir gracias fútbol y por eso lo hice. No había sido una carrera que me había costado tanto tiempo como para decir no, ya está, no juego más. Porque realmente uno como jugador nunca quiere que se acabe esto. Por eso dice Valdano que hay que prepararse tres años antes de que se acabe la vida del futbolista. Pero soltarlo es muy difícil. ¿Valió la pena? ¿Todo esto valió la pena? No, no, no. Se vale, Aris, se vale. ¿Ha valido la pena lo que has sufrido, lo que has tenido que pasar hoy que estás diciendo adiós al fútbol? ¿Sientes que ha valido la pena? Como dice en una película, ¿no? Cada segundo de estar dentro de una cancha, de compartir con los jugadores, de ir a entrenar todos los días, de ver cómo mi vida cambió rotundamente y la vida de mi familia también, ¿no? Creo que el éxito que tuve empapó a muchas personas a mi alrededor y creo que eso es lo que más ha valido la pena, el haber sufrido, sacrificado y esforzado todo este tiempo. Hoy puedes mirar a ti.